Bueno, buen día para todos. Hoy nos vinimos hasta Ciudad del Plata para poder festejar este Día del Medio Ambiente con una actividad muy especial. Como ustedes saben, en el periodo pasado se empezó a construir esta planta de transferencia y no se había podido finalizar. Hoy va a quedar funcionando la planta, ya viene funcionando hace unos días, de la mano de todos los compañeros de la cooperativa La Esperanza. Si no fuese por la tarea cotidiana que ellos vienen llevando adelante, esto no sería posible, tendríamos que encararlo de otra manera. Así que es un día de agradecimiento, de alegría por poder contar con esta planta de transferencia que se ha esperado durante mucho tiempo aquí en Ciudad del Plata, pero sobre todo de alegría porque hemos aprendido a trabajar en equipo. Hoy hay que agradecer. Agradecer muchísimo a todos los que de una manera u otra han tenido que ver y han aportado el granito de arena. Los nombré recién. Los compañeros de la cooperativa La Esperanza son quienes llevan la bandera y van al frente con este tema. Pero también los ediles de la zona, los concejales, la alcaldesa y todo el equipo de la Intendencia. También los funcionarios de la Intendencia que desempeñan tareas aquí en Ciudad del Plata. Y todos aquellos que de una manera u otra fueron aportando esas propuestas para que hoy sea una realidad la planta de transferencia en este vertedero de Ciudad del Plata. El objetivo es otro. Esto es un primer paso. El objetivo principal es dar el cierre al vertedero y que esta planta de transferencia sea realmente ese ámbito que potencie la posibilidad de que los residuos en la Ciudad de San José, en el resto del departamento, en Ciudad del Plata, se gestionen de otra manera. De corazón y con muchísimo respeto le quiero agradecer a cada uno de los que participaron en las diferentes actividades. Agradecerle a Richard Mariani que nos acompañó desde el primer momento en el proceso con la cooperativa. Agradecerle a Inacop que nos acompañó en la capacitación de los cooperativistas y nos sigue acompañando. Agradecer al PITCNT porque esta cooperativa ya venía en marcha. No fue un proceso que iniciamos nosotros, sino que ellos ya venían trabajando para conformarla. Agradecer también a los demás alcaldes, Marianita, que hoy nos acompañan aquí en Ciudad del Plata, porque sin lugar a dudas esto es valioso para todo el departamento de San José y también para nuestro país. Yo le voy a dar la palabra a Sebastián, que fue quien lideró el proceso, y luego también a Carlos, el director de gestión ambiental, para que ellos den a conocer los detalles con los que se han venido trabajando. Quiero dar una noticia a los cooperativistas. Fue un compromiso personal que asumí cuando empezamos a trabajar con ellos, el formar un circuito limpio para que la cooperativa también tenga otra actividad, además de la actividad que hace aquí. Ya le hemos pedido al director de Hacienda que en este mes pueda adquirir dos triciclos equipados para que los cooperativistas cuenten con la promoción para hacer el recorrido del circuito limpio y para poder fortalecer esta propuesta de trabajo que con éxito vienen llevando a cabo y que mucho, mucho, mucho les tenemos que agradecer. Muchas gracias. Gracias.